Familiares de rehenes retenidos en la franja de Gaza exigieron ese 16 de diciembre al gobierno de Israel que actúe lo más rápido posible para obtener su liberación, parar la guerra o negociar, después de que el ejército israelí matara por error a tres de ellos. El ejército del estado hebreo admitió que los tres rehenes abatidos por sus soldados en Gaza ondearon una bandera blanca y pidieron ayuda en hebreo, tras dar a conocer los primeros elementos de su investigación sobre este incidente que provocó protestas en Tel Aviv. Las víctimas Yotam Haim, de 28 años, Alon Shamris, 26 y Samar el Talalca, 25, murieron durante operativos en un barrio de Ciudad de Gaza, según el ejército. Sobre el hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo, Me rompió el corazón, rompió el corazón de la nación. Pero fue claro que la operación terrestre del ejército israelí continuará y la guerra seguirá hasta que jamás sea destruida. Gracias. Gracias. Gracias.